Con la participación de un 90% de los estudiantes que inicia su carrera en la Universidad Surcolombiana, culminó el denominado semestre cero. Los estudiantes recibieron capacitaciones en lectura, escritura y matemáticas para su ingreso a la educación superior. Durante dos semanas en procesos formativos de comprensión de lectura, matemática, en la comprensión de lectura en todo lo que tiene que ver con procesos de lectura literal, crítica, y eso va a llevar a que los estudiantes puedan leer la realidad de una manera más contextualizada. Y por otro lado, las matemáticas trabajaron todo el tema del razonamiento lógico. Entonces, eso quiere decir que en estas dos semanas buscamos fortalecer las habilidades con las que los estudiantes vienen desde la educación media y poder ampliar todo un proceso de articulación entre la educación media y la educación superior, cerrar esas brechas de discusión y poder darle una vida académica a cada uno de los estudiantes. Esta actividad me pareció muy chévere porque, como somos nuevos todos, entonces nos ayudó como a ser compañeros, a coger más confianza entre todos, para que en los próximos semestres estemos más unidos y podamos ayudarnos mutuamente. Es una buena idea porque no todos salimos con la misma preparación, la universidad es otro nivel y es necesario que nos preparen, que nos ayuden a enfrentarnos a estos retos. Ha sido difícil adaptarse porque no es fácil llegar a una universidad algo grande, no estar solo y todo, pero los profesores, los compañeros, todo ha sido bien, hay muy buenas instalaciones. Poco a poco vamos aprendiendo más acerca de la lectura y de sus temas y sus fundamentos. Es interesante porque uno llega con los ojos cerrados, entonces uno va conociendo poco a poco, le van ayudando y eso es bueno. Estas actividades son muy importantes ya que nos enseñan más acerca de la universidad y nos dan como un punto de vista a favor de ella y lo que ésta nos puede ofrecer. Porque nos hace recordar temas que ya hemos visto en el colegio y que van a seguir siendo muy importantes para la carrera. Se ha venido fortaleciendo tanto el nivel crítico, analítico y argumentativo de lo que vamos a realizar a lo largo del semestre. Fue una experiencia muy bonita ya que además de permitirme adquirir una experiencia con ellos, a ellos les permitió crecer un poco y tener unas bases sólidas para en el momento en el que ingresen a la universidad como tal en sus materias. Se sientan privilegiados al estar en la universidad porque como ya sabemos no todos tenemos la misma oportunidad de estar en la universidad. Entonces pues nosotros tratamos de aclararles dudas y todo eso y pues tratarles de darles nuevas herramientas para que realicen bien sus actividades académicas. Estamos cerrando con una conferencia de contexto regional sobre jóvenes y contexto que la está llevando a cabo el profesor Miller Duzán Calderón. ¡Suscríbete al canal!